Música Hola, soy Pablo Román Luscher y esto es Neuroeduca TICS Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación y el Aprendizaje Bienvenidos Muy bien, para comenzar vamos a buscar en nuestro buscador artersteps.com Vamos a elegir la primera opción que aparece Y nos va a solicitar que aceptemos las cookies y nos tenemos que registrar Vamos a Sync App y vamos a poner el correo electrónico, nuestro nombre y contraseña que la repetimos dos veces Activamos para recibir notificaciones y nos registramos Recibiremos un correo para verificar nuestro correo electrónico Y cuando ingresamos nos logueamos y automáticamente vamos a tener la opción de crear En crear nos va a mostrar diferentes opciones de plantillas de galerías de arte Entonces vamos a poder ver cada una de las opciones que nos está mostrando Elegimos una, seleccionamos una Y en ese momento nos aparece el plano Para poder navegar en la galería Con el mouse nos vamos a estar moviendo Ya sea haciendo clic en el botón izquierdo Y moviéndonos vamos a ir avanzando por las diferentes placas que tiene esta galería de arte Que es un muy buen elemento para poder mostrar, por ejemplo, trabajo de nuestros alumnos O brindar el contenido de una materia a través de un recorrido virtual Mucho más entretenido que una clase de Zoom Esto hace que el alumno tenga interactividad permanente con el contenido Y él es el protagonista y el que toma las decisiones para explorarlo Como verán, elegimos, podemos elegir una u otra de las paredes para colocar nuestro contenido Vamos a ir a Add and Place para poder agregar el contenido En Add and Place tenemos las opciones de colocar una imagen La podemos arrastrar y tirar directamente dentro de lo que es el contenedor de imagen O hacemos clic donde dice Drag and Drop Y nos abrirá la ventana de nuestras carpetas para poder seleccionar Bueno, vamos a ver cómo podemos realizar estas acciones Ahí ya ven que he colocado algunas imágenes Pero vamos a ver cómo podemos hacerlo para que ustedes vean la operatoria Como les dije, puedo elegir tanto imágenes como videos En este caso vamos a elegir un video Y lo bueno es que puedo colocar un archivo o puedo colocar un video de YouTube Para que los estudiantes vean Coloco el título, una descripción y demás configuraciones que me traen como opción Lo grabo y para colocarlo tengo que elegirlo, hacer clic Y arrastrarlo hacia la pared donde quiero colocarlo Ahí tenemos dos imágenes y en la pared del fondo La selección del video que acabamos de colocar Vamos a poner otro video Para eso estoy yendo a YouTube Voy a hacer una búsqueda muy simple y muy rápida En este caso voy a seleccionar el húbulo prefrontal Para ver qué puedo llegar a encontrar Y me encuentro con una animación en 3D Y un relato sobre la anatomía del cerebro Vamos a seleccionar esta Muy bien, la seleccionamos, la abrimos Dejamos que pase la publicidad de rigor que aparece en YouTube Y para poder copiar el link Selecciono en la parte inferior compartir, copiar Y eso me lo guarda en el portapapeles Y ahora simplemente voy a agregar video Elijo YouTube Pego El link del video Coloco un título Puedo colocar también una descripción Y las demás características que quiero que tenga La tamaño y demás Lo grabo Y una vez guardado Lo selecciono Y lo arrastro hacia la pared donde quiero ubicarlo Como verán A mí no me quedó exactamente en el lugar donde quería que quedara Y Me permite correrlo para un lado o para el otro Para arriba, para abajo Centrarlo Y de esta forma voy armando la galería Vamos a colocar una imagen más Podría colocar imágenes en todas las paredes De esta galería de contenidos Favoreciendo así A esta consigna A este estandarte Del cual siempre hablamos Sobre el aprendizaje vivencial Y multisensorial Arrastré la imagen A la leyenda drag and drop Le coloco Le coloco Un título Y guardo Al grabarlo Nuevamente la elijo La arrastro Hacia la pared Donde quiero que Los estudiantes vean Mi imagen Muy bien Vamos a hacer un pequeño recorrido Para ver como se está viendo La galería Para eso tengo que ir a Submit Y hacer clic en preview Y ahí ya estoy Como parado Frente A La primera parte Ahí tengo Una de las imágenes Vamos a ver Más de nuestro recorrido Virtual En esta galería De contenidos Ahí una de las imágenes La del cerebro Fíjense Que cada vez Que yo hago clic En uno de los De las imágenes Me aparece la opción De Agrandar Esa imagen Vamos a ver Ahí ese cuadradito Punteado Puede El estudiante Agrandar La imagen Para observarla En detalle Si quiero ver Uno de los videos Hago clic Y automáticamente Me va a estar mostrando El video en cuestión Y podrán verlo Adelantarlo Retrasarlo Frenarlo Ahora como recupero Las exhibiciones realizadas Voy a mi Exhibitions Al lado del botón Crear Y ahí va a estar Guardadas Todas las exhibiciones Que haya creado Me va a cargar La exhibición Y voy a poder Navegarla Para ver Como ha quedado Veamos El video Que pusimos En la pared Final Para que ustedes Vean Algo que les puede Llegar a suceder Cuando comparten Un video De youtube Si yo Hago Clic en play Me aparece El propietario Desactivó La reproducción En otros sitios Simplemente Para que puedan Verse Voy a hacer Clic En Mirar En youtube Y automáticamente Me va a estar Abriendo El video En youtube Y lo mismo Que antes Voy a poder Avanzar Mirarlo Retroceder Pausar Todas las veces Que quiera Es muy importante Que publiquemos Nuestra exhibición De contenido Para eso Vamos a hacer Clic en publish En la barra superior De opciones Que nos aparecen En el editor Vamos a Entrar En mi Exhibitions Y Hacemos Clic Y simplemente Copiando La dirección Que aparece En la barra De direcciones Y compartiéndola Nuestros estudiantes Van a poder Acceder a ella Vamos a hacer La prueba De abrirlo En otro navegador Donde no estamos Loggeados Y no está Grabada Nuestro usuario Y nuestra Contraseña Para que Justamente Veamos Lo que Podría ver Uno de nuestros Estudiantes Al ingresar En la dirección Que les enviamos Para que pueda acceder A nuestra galería A nuestra galería De contenidos Ya estamos En un navegador Donde no estamos Loggeados No está guardado Nuestro usuario Como pueden Observar En la parte superior Donde nuestro usuario No tiene Loggeados Y podemos recorrer Como hicimos Anteriormente Ahora en modo estudiante La galería Tanto imágenes Como videos Siempre con la ventaja Que es El estudiante El que Va Siendo protagonista En este recorrido De contenidos Espero que esto Te haya gustado Esta herramienta Es fabulosa Para Justamente Abonar Este concepto Este estandarte Que llevamos Siempre adelante Que es El aprendizaje Es vivencial Y multisensorial Esto es sumamente Importante Porque le da Batalla A esta ecología Que tiene el cerebro Para Descartar La información Que no sirve Y dejar solamente La información Que sirve Y además El aprendizaje Vivencial Y multisensorial Favorece A la consolidación En los sistemas De memoria Lo vivencial No se olvida Porque va A nuestra memoria Episódica Y lo multisensorial Es como vamos Construyendo Los significados Que Nos permiten Ver el mundo Como lo vemos Y uno de los Elementos Fundamentales Para Construir Los significados De esa forma Son los sistemas Representacionales El primer sistema Representacional Es justamente Los sentidos Todo lo sensorial Tanto Los cinco sentidos Tradicionales Que conocemos Como Los propios Septivos E introceptivos Propios Septivos Todo lo que tiene Que ver Con la información Muscular Que vamos a estar Procesando Y los Introceptivos Toda nuestra Información Interna Nuestros órganos Internos Que también Vamos a estar Procesando Así que Espero que te haya gustado Que te haya servido Nos vemos En el próximo episodio De NeuroDuca TICS Tecnología De la información Y la comunicación Para la educación Y el aprendizaje Suscríbete Tecnología 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 CC por Antarctica Films Argentina